Show me the money, show me the cash, real pauta, baddest music Campeando en la calle, me he ganado el respeto, haciendo lo mío, me he criado en el gato Hay muchos que roncan, diciendo que no le meto, pero estoy pa' ahogar Vengan y tiran los retos, esto no ríe el pauta en lo real Nosotros sí que podemos roncar, mujer y dinero pa' gastar No pueden frontear, esto no ríe el pauta en lo real Nosotros sí que podemos roncar, mujer y dinero pa' gastar No pueden frontear We're so, so raw, we're so dangerous They can't touch us, no way They try and trade, pero no lo pueden fallar Somos lento cable, sigo sonando sólido Mientras mi flow se mantiene, aviones de pan y vienen Transportando las naves de tu felicidad Yo soy el lado expuesto, ando con mi corte en una jaya Con el gato puesto, como asiento y pico, te soplo y te los conecto No me lo quede bravo, que tú eres hombre muer Hombre muer, igualante, pero todavía te falta Para abrir el pauta, llego Chobo, el astrolauta Yo soy de barrio, el que tú me sigue a donde voy No me roque el mafioso, guapalate el locoso Si es cuestión de pauta, yo soy el más poderoso Yo soy de barrio, el que tú me sigue a donde voy No me roque el mafioso, guapalate el locoso del planeta Este es el Pantilai Siempre que tiro, no fallo, salgo con un robo invencible Este cuello es detectando lo visible, lo visible La energía, lo espiritual, se le cortan los fusiles Que se vende mi camino, te lo juro que no vive Si es que vivo yo, con la pauta encendida Vivo pa' tener que hacer, yo recogiendo mercancía Si es que vivo yo, pegando solo con la misma vía Sin confundir la humildad con la cobardía Se tiene pausa, que es lo que causa Que no le baje el dedo, con la riga al pauta Y yo termine cazándolos, reventándolos Y ahora les presento el sensacional Manuel Manuel Bienvenido al mundo de las veces contrarias Oh, 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 que cabrón se nos Tenimos de ahí, se cuenta Marius y shorty pa' nosotros no hay freno Y en la real pauta Volvemos, viendo claro Quienes son los que cabrón lo hacemos Oh, 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 que cabrón se nos Real pauta Si shorty pa' nosotros no hay freno Pasándole por el lado mientras un rompió Siempre estamos con DJ Freak, sube Si metal es que se pido que se flauta Me te botraría De real pauta De caos de letras me rebota la catrueca Dame una cachapa que haga Pa' que fluyan las ideas Hey, rompito tranquilo Que aquí respiramos hacia debajo del agua Los emperadores Y los que merecen a mi Dios quiere Se le pide mil veces Todos son envidiosos Por eso que no crecen Y yo también lo caro a mi me parece Que tengo el que conmigo sin carencia Yo soy de barrio El guito que se ha bandido Papi No me lo que el mafioso La prevenida a nosotros Si es cuestión de potas Y míos de fuego Ey, aunque este es el que nos apreste Ey, todo a ustedes les falte Cuando no se jaltan Si atragan tanto tengo pisos Tengo lo tengo hasta la garganta Rapper y dos platas Y yo de mes No cambia demasiado Pero no pueden comer de la pauta Me mantengo firme Contando pacas Y fumando de la mata Veo como se vuelve tu gata Fibali Ale Que lo es Malcriao Gabi Music Manuel Ey Javi Yo soy El de los más paradores Ey Galante Quilatón Wow Poloría Que aquí estamos Los que somos Papi Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Nosotros somos Los dueños del planeta Ok Go Supergay Jajajajaja No fueron los que hicieron La pista Esta Vaira y Chori Jajajajaja 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 A que sepa Más flow Juan Jajajaja Alex Quiles Tiene Ticado Jajajajaja Jajajajaja Parruco Delirio El talento El bloque Jajajaja 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 Parruco No le digas a la papi Ellos saben que aquí estuve La amenaza de esos cabrones Jajajaja Jajajaja Directamente Del laboratorio En el bloque Real Real Pau Guelo Malcriado No creo que usted sea malo Celente No tiene suficiente Talento Mucha Puede bailar Jajajaja Para el